Vamos a echar un día super chulo ¿Así? ¡Claro! ¡Voy, voy, voy! ¡Que me diga! Bueno chicos, estamos ya a punto que llegamos ¡Hola Mami Guindis! En el vídeo de hoy, como bien podéis haber visto en el título Es el cumpleaños de Mami Sí, de la matriarca de la caza La que siempre está para todos Y hoy en este día tan especial Le vamos a sorprender para hacer cumpleaños De una manera diferente Porque no tenemos nada preparado ¿Qué pasa chicos? ¡No! ¿Ahora? A ver si no escucha, qué sorpresa Bueno, que no tenemos nada preparado Y pues como no tenemos nada preparado Se nos ha ocurrido una idea Que es, qué mejor manera de celebrar el cumpleaños Que ir todos de barbacoa al campo Hemos llamado a unos amigos también Para que se añadan a esta gran reunión familiar Y vamos a echar un día súper chulo Ayudadme Ayudadme Que llevo todo el rato intentando hacer la cama y con Julen a la vez Vaya, vaya, ¿qué estáis haciendo? Deja las camas, Mami Sí, claro, eso quisiera yo, deja las camas Toma Pues déjalo todo que nos vamos al campo Que nos vamos Al campo Mamá, ¿sabes qué día es hoy? Claro ¿Qué día es hoy? Es cumpleaños Es cumpleaños Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz 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 Y un cumpleaños haciendo cama y con la rutina de casa, bien Pues por eso déjalo todo que nos lo marcan porque ya lo hemos preparado todo ¿En serio? ¿En serio? ¿Lo tenemos todo listo? ¿En serio? ¿En serio? Tenemos todo, solamente nos falta ir a por la carne y las bebidas, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí? ¿Así? ¿Así? Claro, bueno, sin pensarlo tú, nosotros ya lo teníamos pensado ¿Qué la verdad es, no? Vamos, pues por eso Por eso vamos a tu ría Venga, vámonos Ay, no, pero ya me que acaben de hacer esto, ¿no? No, vámonos Vámonos Que no, que no, mami Vamos Rápido, porfa No, vámonos Sí, que no te van a dejar de hacer la cama Voy, 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 que me tira, tira No, vámonos Adiós Bueno, mira qué pinta lleva Juli, pobrecito Con la prisa no me han dejado ni de vestirlo Echa una mudita en el bolso para vestirla ahora en el campo Y bueno, Indy, mira Lleva el blog para estudiar un poco, ¿vale? Que no hay que dejar de estudiar Los fines de semana hay que repasar siempre Y la carnijería ¿No la van a cerrar? ¿Va a molirarnos? No, 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 no Venga, ahí Dylan va cargado de juguetes Sus juguetes los llevo a todas partes, mira Llevo una peluta Y unos juguetes de unos... De unos pulpos Los pulpos de peluche Y una cola Y ahora está negadito a que le haga cola Yo no sé lo que vamos a hacer con él, vaya Vaya sorpresón que me han hecho, madre mía Venga, vamos Que al final nos cierran y nos quedamos sin nada ¡Gracias! 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 Bueno chicos, estamos ya a punto de llegar, ¿vale? Y quiero que mi madre vea la relación cuando lo vea todos Porque no sabe nada ¡Gracias! ¡Ay, lo que me tenían guardado! ¡Ay, lo que me tenían preparado! ¡Qué guay! ¡Qué bien! Yo me creía que veníamos solitos en familia ¿Te ha gustado más a mí o no? Mucho, mucho Te ha gustado, ¿verdad? Además tengo ya un hambre Pues venga a comer Así que venga, vamos a comer. ¡Gracias, chicos! Bueno, por aquí tenemos hamburguesita de chimichurri. Y lo otro, ¿qué es? Chuleta, ¿verdad? ¡Qué rica! Aquí papi, como siempre, que le encanta arrimarse a... ¡Qué maravilla! No hay una cosa que me guste más que estar en el campo. Mirad, chicos. A ver, mi Dilan, ¿qué campeón? ¿Cómo que no quieres más si eres un campeón? A ver, la hamburguesa, pero si es de la hamburguesa mini, mini, pequeña. No, 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 no. Tenemos que comernos todo, ¿vale? Porfa. A ver, que te vamos a ver aquí de pegar el bocado grande. A ver, a ver, bocado de león. Yo no sé lo que le pasa a Dilan últimamente, que está con la comida negado a todo. Ni quiere comer. Yo no sé, vamos, no lo sé, porque comía súper bien. Además, se lo come todo, todo lo que le ponga. Y ahora últimamente, pues, se cansa súper pronto cuando le pega el bocado, lo escupe, lo hace una bola y lo escupe en la servilleta porque dice que no quiere más. Yo no sé eso por qué le pasa. Si hay alguien con la misma situación que nosotros, que me lo ponga en los comentarios, que solemos leerlos, ¿vale? Cuando sacamos hueco nos gusta mucho leer los comentarios y, claro, nos gusta ver opiniones. Bueno, pues, aquí estamos súper bien, mirad. ¡Qué maravilla! Muy, muy, muy bien. Y ya está, y vamos a echar un día súper bueno. ¿Qué sí, Julen? Julen está resfriadito. Bueno, le voy a cambiar la ropa porque mirad cómo me lo he traído. Lo vamos a poner a guapo, ¿vale? Aunque guapo, para estar en el campo como que no. Pero bueno, le vamos a quitar esto, que es como un piamilla, digamos. Y ya está, y vamos a intentar pasar un día súper bonito en familia. Que ya veis que no hace falta ni tarta, ni regalo, ni nada materialismo para pasarlo bien. En familia, con buena gente y ya está. A disfrutar a tope. Bueno, vamos a llevarle charisito a los niños. A Indy le encantan, así que vamos a por la ronda de chorizo. Indy, aquí tienes tu chorizo. Ya, gracias, saludadita. Gracias. ¿Cuánto te va a comer? Todo. ¿Todo? Bueno, aquí están en la mantita. Están súper bien. Y mirad, mirad, mirad. El peso meillo este. Oye, oye. ¿Quieres tu mumalillo? ¿Ya ha tirado la silla? Aquí tiene el pan Indy, no vea, como una reina. Hoy parece que el cumpleaños es tuyo en vez de mí, ¿o no? Se ha comido una hamburguesa y ahora encima los chorizos. Y aquí estas galletitas me las está empachurrando. Pues sí, las chocolatinas estas Ambrosia estirma pone. Yo las conozco toda la vida, porque es que están buenísimas. Son como barquillas de chocolate, ¿veis? Y ahora resulta que cuando estuvimos en Las Palmas nos dijeron que son típicas de allí. O sea, que las fabrican allí en Las Palmas. Y digo, no me lo puedo creer. Y en la firma de Indy, pues, le regalaron un montonazo. Cajas de chocolate con leche de chocolate blanco. Y tenemos chocolatinas fuertadas y regaladas. Y me trae unas poquitas. Y pues nada. Desde aquí se nos estáis viendo la gente de Canarias. Un beso enorme para todos y muchísimas gracias. Que están riquísimas. ¿Sabéis cuál es la típica más favorita de Julie? Mirad, la está intentando coger. ¡Ay, qué bello! Nos vamos a sentar tranquilitos en la sillita tú y yo, ¿vale? Y le voy a dar su comidita. Porque se ha comido el putito, pero después quiere su postre, ¿qué sí? Venga, vamos. Bueno, mami, ¿te ha gustado o no? Me ha encantado la sorpresa. Muchísimas gracias. Lo hemos pasado muy bien. Las cosas y sin planear. La de mejor. Creo que sí, que son las mejores. Y ya está. Hemos estado comiendo mucho. Muy bien, mucho y muy bien. Dylan está disfrutando un montón ahí en el parque. Muchos niños. Julen está aquí a salvado también. Se ha caído, se ha levantado, vamos. Y ya está ahí. Es un día pues inolvidable. Lo despedimos ya con muchísimo amor. Y nos vemos en el próximo vlog. Para, 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 para. Que falta una cosa en este vídeo, chicos. ¿Por qué? Que no lo hemos hecho. Eso no puede ser. ¿No se bailó bien? No va nada. El abrazo familiar. ¡Dila! Toca el abrazo familiar. ¡Dila! ¡Dila! Vamos a llenar el coche entero de popi. ¡Yeah! Lo voy a llenar entero de popi. ¡Dila! ¡Dila! Accidente de Julen. Julen es muy malo y ha despegado este popi. Mira, chicos, oye este coche que viene en el trapo, viene grabándolo. Mira, se vio el flighto. ¡Dila! — Das annotó. Gilen. ¡Dila! Miursajita. Miursajita. lite. ¡